La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Y casi que empezamos la sexualidad femenina hoy cantando. Porque somos psicoanalistas del Grupo Cero, ya saben, pero sabemos además muchas otras cosas, entre otras mujeres deseantes y trabajadoras. Con ustedes, a los micrófonos de la sexualidad femenina, Elena Trojillo, Clemos Lunís y Laura López. Hola. Es ella. Es ella, que está aquí con nosotros en Madrid, en directo, en vivo. Vino a trabajar. Y claro, porque estamos también en un espacio de trabajo. Este es un espacio de trabajo donde ponemos de manifiesto y compartimos con vosotros el trabajo que realizamos, y lo que estudiamos y lo que aportamos a la sociedad. Entre esas cosas que aportamos está el ámbito empresarial, es decir, la vida laboral. Por eso hablamos en este espacio del coaching psicoanalítico, que es una manera muy interesante de que ustedes entiendan que la labor del psicoanalista puede ser aplicada a esa complejidad de la vida laboral, donde pasamos gran parte del tiempo de nuestra vida y donde surgen muchas complejidades y complicaciones, si lo podemos decir así. Y hoy, que veníamos casi cantando, es porque hablábamos de los rumores, de esa situación que acontece muchas veces en los trabajos, en los comercios, y que puede afectar negativamente a ese día a día. ¿Qué es un rumor, Laura? Un rumor es algo que circula constantemente de una persona a otra y que cada vez se va aumentando porque cada uno va poniendo cosas de su cosecha. Es como el jueguito de la... ¿Cómo se llama? Ese jueguito que le voy diciendo... ¿El del teléfono puede ser? ¿El del telégrafo o algo así? Sí, sí. Es decir, que doy una frase a alguien, la pasa y somos 14 a jugar y el que llega al final, la frase se ha deformado totalmente. Claro, y se da como cierta a veces. Los rumores que se dan como ciertos. Claro, tienen sus efectos. Tienen sus efectos en las relaciones. Además, en el ámbito sexual pasa mucho. En los rumores a veces, mira, fuladito se ha contado con no sé quién, o tal, seguro que se une al jefe y tal, porque se lo quiere... Claro, y luego llega el trabajo y notas como las miradas te miran, todo en silencio. ¿Qué ha pasado aquí? Hay una tensión que se nota que no sabes cómo manejar. ¿Qué situación? Y ahora, ¿cómo desmontaste un rumor? Eso es lo complejo. ¿Y qué rumor? ¿Qué saben lo que es? Claro, y denunciamos o denunciamos aquí la importancia de aprender a comunicarse bien en la empresa o en las relaciones laborales por ese efecto negativo de los rumores. Que decimos que vale, que es algo muy común, que es casi un juego y un divertimento porque es un goce, eso de cotillear. Pero claro, se acaba distorsionando la relación con los otros y aunque no sea una verdad, a mí me afecta lo que yo he escuchado y yo voy influyendo en los otros y ahí interviene también la envidia. En los rumores interviene muchísimo la envidia porque, claro, no tengo en cuenta al sujeto que ha propiciado el rumor, pero lo uso y lo uso para degradar algo, para degenerar algo y para influir negativamente en su trabajo. Pero ¿qué ocurre? Que yo también me afecto con mi trabajo y a los clientes también porque esa situación de rumor se nota, se pone de manifiesto en palabras que no han sido dichas manifiestamente. Y por eso forman parte también un poco de la fantasía sexual que se genera entre las personas en el trabajo. Es importante que digamos aquí que cuando a veces vamos a dar cursos o trabajamos en el coaching psicoanalítico y decimos que la sexualidad es muy importante aprender a conocer cuáles son las características y cómo se producen en las relaciones humanas a través de esa sexualidad, porque en general está como mal visto hablar de los afectos, de la sexualidad, de la atracción. En la vida laboral o solo se circunscribe a ese hecho de los rollos o los escarceos amorosos, cuando es mucho más que eso la sexualidad. Y es algo que determina evidentemente la existencia o la cohesión de los equipos, la consecución de los logros o los fracasos en las relaciones. Entonces es importante que sirva esto de puente para darnos cuenta cómo un jefe, un coordinador, un manager tiene que aprender a ayudar a sus empleados a que hablen. Creo que está bien que también hablando de los rumores, claro que el manager pueda levantar los rumores, porque aunque no los conozca, pueda hablar de ellos. Es decir, para aprender dentro de un equipo a hablar de lo que se dice de los demás, para que surja, para que desaparezca, para diluir el rumor. Claro, y hay que tener en cuenta que estamos entre personas, entonces el otro siempre va a producir un afecto en ti. Sí, y la cuestión es que lo que nos diferenciamos los coaching psicoanalíticos es que ese afecto que nos dispara el otro igual tú no lo toleras. Porque imagínate que estás frente a otro y se despierta en ti un deseo sexual y esa persona para ti está prohibida. Tú ni siquiera puedes ni llegar a fantasear con estar con esa persona porque... O que no te gusta. Claro. En la conciencia no te gusta, pero igual tienes fantasías. Eso es lo más terrible. Claro, te ha despertado un sentimiento de envidia y quieres agredir al otro. Y claro, ¿qué es lo que leemos? Que esa represión produce a ti unos efectos. Es decir, hay cosas que tú no vas a ver, pero que en tu vida cotidiana te pasan. A lo mejor estás con el ordenador, se te vuelca el café en el otro y le has fastidiado el ordenador. Hay una escena de una película, no me acuerdo del título, Clemón seguro que se acuerda, donde se reunían las mujeres del pueblo. Dice, vamos a... Es que ahora como una asociación de las mujeres del pueblo. Y vamos a refrendar las posiciones, los personajes que nuestro pueblo necesita. La puta del pueblo. ¿Quién va a ser este año la puta? Sí, la película española y de... ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo, pero es una película española de los años 70, que amanece que es poco. Amanece que no es poco. Que no es poco, sí. Que es muy divertida, tiene un sentido del humor y ironiza mucho sobre las relaciones que se establecen entre la vecindad y las situaciones de poder, pero con mucha ironía. Y ahí como la mujer... Ah, Pepita, tú eres la puta del año pasado. ¿Quién se apunta? ¿Quién se... Ah, pues a mí no me importa volver a ser la puta, no sé qué. Es decir, cómo hay ciertos personajes o lugares que se necesitan para circunscribir en ellos algo que, por ejemplo, la sexualidad o la agresividad. ¿Quién va a ser el tonto del pueblo? Decía, ay, pues mi hermano está ya cansado de ser el tonto del pueblo este año que se presente otro. Y claro, es que... Claro, que en lo grupal, en las empresas, en lo grupal hay cada uno. Es decir, el que habla mucho, el que viene a molestar, hay uno para... Y los rumores es como un canal de esa agresividad que no puedes tú poner, porque antes has dicho la palabra usar, usas al otro. Claro, usas al otro porque estás canalizando una agresividad que hay en ti reprimida, que no puedes poner en palabras y que a través de los rumores hablas de ti, del otro, pero también algo que tiene que ver contigo, porque tú no hablas de cualquier cosa. Por eso es fundamental que el director, el manager, el autónomo, el cabecilla de familia, el cabeza de familia, que esté en las mejores condiciones psíquicas. Es decir, que tenga esa escucha psicoanalítica que nosotros mostramos aquí, que le podemos enseñar a tener. ¿Por qué? Porque tiene que ser la persona más sana, la persona que menos fantasee de las relaciones, la persona que más pueda poner en palabras las cosas que acontece o que ve, de una manera que no sea agresiva, que no sea violenta, pero sí que permita canalizar todo eso que pasa y que no se puede evitar que pase. Porque cada vez que hay una reunión de personas pasan esas cosas. Entonces él tiene que ser el catalizador, el líder. Es decir, el líder no tiene que querer llamar la atención, pero tiene que catalizar toda la energía grupal para que se dirija al proyecto determinado. Entonces él tiene que ser un buen instrumento de escucha de esas sutilezas para poder ayudar al otro a manifestar o poner en las palabras. Es decir, que en tono de ironía, en tono de broma, o reunir para que se puedan poner de manifiesto ciertas cosas que se están viendo, que están entorpeciendo el trabajo grupal, poder decirlo y que él pueda ayudar a canalizar, a descargar eso, a reorganizar esa situación afectiva que está aconteciendo. Pero claro, son habilidades con las que uno no nace. Es decir, que se construyen, se aprende a escuchar de esa manera. Primero, escuchándose a uno mismo. Primero, aceptando que esas cosas le pasan a uno mismo. El líder no es mejor que otra persona. Ha trabajado más veces esos procesos en uno mismo. Y para ser líder tiene que aprenderlo de otras personas. Nuestro trabajo es ayudar a cada uno de los que acuden a nuestras consultas o a nuestro asesoramiento, ayudarle a construir ese perfil de un mejor trabajador, de un líder. Cada uno de nosotros tendríamos que ser líderes en el sentido de poder construir esos lugares de referencia para nosotros mismos y los otros. Tolerar lo que me pasa, aprender a expresarlo, aprender a no tener en cuenta mis fantasías. Cuando aprenda a hacer todo eso, voy a ser más generoso con los otros. El problema es que si no me he hecho ese trabajo en mí, no soy generoso con los otros. A mí me parece que un termómetro que nos puede indicar si tenemos esa escucha séptica o si no la tenemos, es el afecto. Porque un rumor o una frase te puede afectar en un momento determinado. Pero si eso se alarga en el tiempo, haces de eso que se convierta en tu día a día, y ahí hay que sospechar que igual hay puesto algo en ti, hay un punto ciego ahí en el que tú a través de eso también expones una situación que tampoco puedes hablar, porque no puedes dejar que te afecte cualquier rumor del trabajo, cualquier circunstancia. Te puede dar, porque los sentimientos acontecen, pero... Hay muchos directores que son bastante asépticos, pero tan asépticos que tampoco ven lo humano. Entonces decimos que esos directores trabajan bien... ¿Asépticos o sordos? Sí, bueno, no sé, sordos en el sentido nuestro, es decir, desde el psicoanálisis están sordos, porque no escuchan a lo humano. Pero quiere decir que no tienen exageraciones afectivas, ni siquiera exponen y ni enseñan sus afectos hacia los equipos de trabajo, que parecen así como muy eficaces, pero no ven lo humano, no ven los problemas que hay entre los... Por tanto, no son eficaces. Nosotros denunciamos que no son eficaces. Efectivamente. Pero que digo que hay esa visión que aporta el psicoanálisis, justamente que viene a enseñar que ese director, ese líder ahí dentro de la empresa, que está visto como un buen director, pues puede mejorar, pero muchísimo. Porque también, ¿por qué se producen los rumores? Precisamente se producen por temor a hablar. Tengo rumor porque actúa como la fantasía. Yo fantaseo porque tengo miedo a expresar eso que pienso, por ser castigado, por que sea una tontería, por que vaya a pensar de mí. Entonces, claro, el líder o ese director dice, vale, está menos afectado por sus afectos, pero tiene que ser catalizador. Tengo que poder ayudar a que el otro pueda hablar en lugar de fantasear. Porque no puedo decir que la gente es una máquina y no le pasan esas cosas. No, señor. Si usted no quiere escuchar, va a actuar la fantasía y es incontrolable sus efectos. La fantasía puede dar lugar a esos rumores, a esa cosa que no es real. Es como una retroalimentación. También habría que preguntarse si en un lugar de trabajo hay muchísimos rumores, tendríamos que pensar qué posición ocupo yo como director o como mando intermedio en el que esa persona no le da la cabida para que pueda hablar de ciertas cosas. Igual uno es un poco, entre comillas, tirano, que coarta la palabra y no permite que el otro hable y se produce en todo eso. Que es como una cadena, es como una retroalimentación continua. Que cada uno tiene una implicación. No es para buscar culpables, es para ver qué implicación tenemos cada uno en lo que ocurre en el puesto de trabajo. Porque si tú dejas que los demás cotilleen, igual tienes que plantear eso, poder tú también dirigir eso y dirigirte a la otra persona directamente. Y yo sé que ustedes aprenden un montón con estos programas así que están ahí y que permanecen atentos cada programa. Pero también les podemos recomendar leer. Hay un libro muy interesante y además con un lenguaje muy asequible que se llama Construyendo un líder de ediciones. que pueden encontrar por internet en edición papel y en edición ebook que han escrito nuestras compañeras las doctoras Alejandra Menaza y Pilar Rojas. Y es muy interesante porque todo esto de lo que venimos hablando lo van a tener ahí para poder procesar. Sabemos que no es suficiente con leerse un libro para cambiar. Que no es suficiente con escuchar un programa de radio para cambiar. Que el cambio es un compromiso con otro siempre. Y a veces el psicoanalista cura más por lo que es que por lo que dice. Es decir, cura más por poder dejarle al paciente que venga y pague y haga su proceso que por las interpretaciones y frases brillantes que diga. Porque el otro el paciente necesita un otro para poder eso. Entonces es un poco que ustedes entiendan que necesitan poner alguien en vuestras vidas para poder este proceso de crecimiento. Muy bien. Bueno. Seguimos. Recordamos. Lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Un lugar donde nos pueden escribir y si quieren hablar Elena. Teléfono en Madrid 9155 96436 La hora 610 86 53 55 Y si usted tiene una empresa o forma parte de un grupo empresarial y desea contactar con nosotros y ver qué servicios le podemos ofrecer para mejorar el rendimiento de su equipo de trabajo nos escribe en una noche a más estudiamos su caso y le podemos ofrecer alternativas de coaching psicoanalítico o cursos de formación. Escríbanos y estamos a su completa disposición. Un abrazo a todos Chao, chao Chao, un beso La sexualidad femenina Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación Esto es la radio Con servicios LUNIS aprende un idioma con profesores de calidad Disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje Ahorras dinero y ganas tiempo Aprende bien y rápido Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás Los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios Estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre Te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender Y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto Pues la recomiendo Realmente la recomiendo al 100% Cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!